Buenas tardes, ante todo daros las gracias para una obra tan tempestiva como las cuatro de la tarde, apenas sin tiempo para comer, estar presentes aquí en este momento. Lo que vamos a tratar de presentar es la Asociación de Meditación y Ciencia. La Asociación de Meditación y Ciencia fue criada, o puso su nido, en el año 2014 en el primer congreso de Maifunes en Zaragoza. Tuvo una continuidad en una reunión, en una fecha que en España es emblemática, o en Madrid por lo menos, en un 15 de mayo. Nos reunimos ahí otra vez las cuatro asociaciones. Se celebró el primer foro sobre el tema de la atención en Madrid en el 2015, el segundo foro en San Sebastián en 2016 y el tercer foro en Valencia en 2017. Quería, las cuatro asociaciones que conforman este paraguas de Meditación y Ciencia son Daransala, representada por Javier Gacía Campayo, Respira Vida por Darmarkirti, de Valencia, y Baraka, representada aquí en este momento por Asier. Entonces, en un momento, mis compañeros van a hablar un poco desde su perspectiva, lo que os quieran decir desde el punto de vista de la asociación, y en un segundo momento hablaremos. Bueno, lo primero es dar las gracias a Javier y a su equipo, que ha gestionado realmente todos los espacios y ha dado una tarde a Meditación y Ciencia. Digo una tarde porque a partir de las cuatro y media va a haber una serie de mesas paralelas al mismo tiempo, donde va a haber distintos coordinadores y participantes pertenecientes, por lo general, no todos, a estas cuatro asociaciones, y posteriormente también habrá una serie de talleres por parte realmente de representantes de estas cuatro asociaciones. Entonces, gracias Javier y a tu equipo por esta oportunidad. Es como si aquí realmente Meditación y Ciencia puso su nido y hoy tenemos la oportunidad de salir volando y despegar nuestras alas de alguna manera. Y gracias a todos vosotros por vuestra presencia. El que os habla es Agustín Moñiva, es profesor de la Complutense y representante aquí también por Nidacara, que es una de las asociaciones. Y Asier tendrá dos roles, uno representando a Baraka y otro, podríamos decir, que es la abeja maya, o no sé si la abeja reina, ¿no? El polenizador, que va, aunque sea por Méis, el que se encarga de alguna manera de toda la infraestructura y polemiza, no, también polemiza, ¿no? Pero poleniza realmente las distintas asociaciones para que realmente… Pone el pegamento, el ungüento, para que realmente el proyecto pueda continuar adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Complementar simplemente la presentación general de la Asociación de Agustín, decir que Meditación y Ciencia es un bebé, es un proyecto joven, vamos caminando muy poquito a poquito de forma pausada, quizá muy pausada a veces, y caminamos asumiendo los principios de incertidumbre, de impermanencia y de insustancialidad, por lo que en ello vamos construyéndonos poco a poco. Sí que hay estas palabras que están ahí atrás con las que hemos querido definirnos. Esto nació como un espacio de encuentro, de diálogo, de co-creación, de compromiso, de poder compartir, de abrir un nuevo espacio dentro del panorama de la conciencia que permitiera ese diálogo entre la meditación y la ciencia, más allá de todo el aspecto institucional que a veces soporta estos ámbitos. Entonces, caminamos poquito a poquito, tenemos nuestra pequeña web que vamos alimentando y alimentaremos poquito a poco, y como solemos decir, es un proyecto que crece con la participación de todos, iremos haciendo propuestas y estamos abiertos también a propuestas. Las propuestas que tenemos para esta tarde las vamos a repasar brevemente. Como decía Agustín, haremos unas mesas, ahora a partir de las cuatro y media a seis y después del descanso, de seis y media a ocho y media, una serie de talleres. Como Javier presentará la mesa y el taller que más menos se la ha coordinado. Así que tienes la palabra, Javier. Sí, brevemente. Nosotros tenemos el compromiso que he comentado esta mañana de intentar acercar la tradición a la psicología, a la ciencia occidental. Las dos propuestas que hacemos, la mesa inicial y el taller posterior, tienen que ver con eso. En la primera mesa no será una mesa formal, será una especie de diálogo, de entrevista o como se le quiera llamar, entre CESA, maestro Berant Azvaita, Iván Oliveros y yo mismo. Y un poco el objetivo será ya, para las personas que no conocen demasiado el Azvaita, en 90 minutos, que es lo que dura esa sesión, poder tener una visión general de lo que es la teoría, de que defiende el Azvaita e intentar hacer algunas prácticas cortas, breves, para degustar de alguna forma qué es lo que nos puede ofrecer. Haremos el descanso, café, y posteriormente tenemos un taller en el que Manolo Sácar, que está aquí, y yo. Haremos un taller de cognición eficiente, uno de los aspectos más destacables y más nucleares del Berant Azvaita también. Un formato muy práctico, con, lógicamente, algunos componentes teóricos para enmarcar lo que es, y sería, de alguna forma, una continuación de la mesa previa que hacemos con César. Nada más. Esa es la propuesta de taller y mesa que hacemos desde Darma Sácar. Muy bien, pues mi nombre es Darma Kirti y represento a la asociación Respira Vida Breathworks. Y, bueno, pues vamos a, hoy a la tarde, lo que hemos pensado es en hacer un taller sobre, se llama Tocando la iluminación con el cuerpo. Y este taller explora especialmente una enseñanza importante, que es la enseñanza más importante con respecto a Mindfulness que viene de la tradición budista, que es el Sutta Satipatthana, que como sabemos es como una enseñanza que tiene como varias puertas de entrada, varias puertas de acceso para refinar y desarrollar nuestra conciencia de nosotros mismos y del mundo donde vivimos. Pero especialmente a nosotros nos ha parecido muy importante trabajar sobre una puerta en particular. Y esta puerta se llama el cuerpo. Y por eso este taller se llama Tocando la iluminación con el cuerpo, que es como siempre un olvidado que, aunque siempre intentamos recordarlo, siempre queda, parece ser como bastante al margen de lo que hacemos. Y nuestra idea es como darle un espacio a través de prácticas. Vamos a hacer varias prácticas. Voy a estar con mi colega Silamani también. Y vamos a también hablar del Sutta en general. Y, bueno, vamos a ver qué sale. Realmente es bastante práctico, es bastante exploratorio, no es una conferencia, es un taller realmente. Entonces, vamos a ver qué sale. Y, nada, todos invitados. Es a las seis y media en la torre que está aquí al lado, en la sala panorámica que está en el piso 17, tengo entendido. Así que, pues, nada, eso es lo que quería compartir con vosotros. Gracias. Desde Nidacara, las propuestas que traemos para esta parte, o para esta tarde, es una mesa titulada La sabiduría como experiencia de vida a lo largo del ciclo vital. Es decir, distintas experiencias que puede haber o que podemos haber tenido o que hemos realmente escuchado. Para ello, los componentes de la mesa, yo coordinaré la mesa. Hay un biólogo molecular que ha llegado al mindfulness de la biología, una psicólogo que ha llegado desde la psicología al mindfulness y también estará Vicente Simón. Entonces, lo vamos a hacer realmente participativo y a lo largo de este congreso, incluso hablando con mi colega y amigo Roberto Arestegui, con Claudio, es decir, no se ha llegado a profundizar, quizá por falta de tiempo, se ha hablado de la experiencia en primera persona, de la experiencia en tercera persona, pero no de la experiencia realmente en segunda persona, que posiblemente es la que tenemos todos a lo largo del día y a la que más estamos, pero no nos damos cuenta. Entonces, para ello vamos a recurrir a la técnica del Insight Dialogue de Gregory Kramer, trabajando con una propuesta por parejas y posteriormente compartir esa experiencia y, podríamos decir, hacer una experiencia, podríamos decir, relacional, o sea, lo que es la construcción de una comunidad, de un grupo, una sanga o como lo queramos realmente llamar. Y luego, esto es en la Sala Aragón y después de siete a ocho y media, un amigo y compañero en Irakara, tenemos un programa en Irakara y en la Universidad Complutense que se llama Meditadores Nómadas. Miguel Riutor se llama, él era un ejecutivo del Banco de Bilbao y en las bolsas de Londres, de Frankfurt, y un día le cambiaron los chifes y con cuarenta y tantos años pidió una excedencia, se marchó por Oriente y luego vino para acá a Madrid, se estudió trabajo social y tuvimos la suerte de que era un compañero mío, Darío Pérez, el jefe del SAMUR y en tiempos del albergue de San Isidro y entonces tuvimos una suerte tremenda y aparte la iniciativa de Miguel porque empezó a hacer meditación en parques y jardines y en albergues, por eso se llaman Meditadores Nómadas porque son personas que no tienen un lugar fijo de residencia y a veces ninguno y hay que ir a estar con ellos en parques. Bueno, pues Miguel hablará de esta experiencia. Bien, hola de nuevo. Desde Baraka también hemos propuesto una mesa y un taller, la mesa, el concepto de mesa tampoco nos encaja mucho porque realmente será una mesa en la que estaré yo y mi compañero que es psicólogo e instructor de meditación Iñiguan Sorena, también de la Escuela de Meditación de Baraka, presentando una propuesta quizá un poco disruptiva, con interés de que sea participativa y que tiene el título de la iluminación en el siglo XXI. Y lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa los distintos modelos de despertar que existen, que existen, que damos por inferidos y que a veces perseguimos sabia o tontamente. Pero sobre todo conjugaremos dos verbos que creemos que son interesantes. El director de nuestra escuela, Fernando Rodríguez Bornaetchea, en el trabajo práctico que estamos haciendo allí en la Escuela de Meditación, conjugamos los dos verbos que serían el verbo madurar y el verbo despertar, dos caminos paralelos que se cruzan constantemente y que es interesante tener en cuenta a la hora de plantearnos o de entender los distintos momentos que tenemos cada persona que estamos en el sendero de la conciencia. Entonces, será un taller que más que decir lo que es o no es la iluminación, que de eso hay mucho, ha habido aquí y hay en otros sitios. Nos interesa que todos nos llevemos al menos algunas preguntas, compartamos nuestras ideas y podamos realmente tener un concepto propio sobre lo que supone despertar y el momento de maduración en el que estamos. Y en segundo lugar, de seis y media a ocho y media… Bueno, a partir de las seis y media en la sala expo, presentamos un taller que se llama práctica integral de vida. Esto es un modelo concreto que no reproducimos como tal, pero que sí nos interesa porque es un modelo, una tecnología, un mapa bastante inclusivo de esas prácticas que de alguna manera todos y todas realizamos y quizá algunas nos podamos dar cuenta viendo eso que podríamos realizar de nuevo para conjugar los verbos madurar y despertar y seguir en este camino hacia la liberación de los condicionamientos. Y poco más. ¿Quién quiere decir un cierre así bonito? No, no, ya está, ya me has polinizado bastante. No, yo creo que la mejor manera… Puesto que vamos bien de tiempo, en ningún caso pensé o pensamos que íbamos a terminar antes realmente de tiempo. Si tenéis alguna pregunta, ¿no? Algo que os interese, alguna curiosidad, reflejar bien la página web, está ahí perfectamente. Cualquier información y cantidad de documentos de los foros los tenéis ahí y cualquier sugerencia o proyecto que tengáis o idea de llevar a cabo y que realmente queréis que la meditación y ciencia colabore con vosotros, bueno, pues ahí estamos, ¿no?, para ayudar y ser ayudados, ¿no? Algo que os interese o que no os interese, pero os podéis preguntar. Surgimos como una organización, de alguna manera, asociación de servicio. Yo, hace unos días, viendo otra vez, después de muchas veces, me di cuenta de una frase brillante y sabia del rey Arturo. De una frase brillante en la película de Camelot del rey Arturo, ¿no? Dice, el principio rector por el que se rige el reino de Camelot es servir a sus ciudadanos, a los diferentes pueblos. Entonces, es decir, porque solamente el servicio nos hace libres. Y otra frase que viene muy bien de la película para Mike Fulnes es, te quiero con todo lo que eres, con lo que me gusta y no me gusta. O sea, que os queremos con todo lo que sois. Yo quería, porque, bueno, esta mañana hemos estado en la mesa de la compasión, ahora veo que ahí en el título también tenéis la palabra compromiso. Entonces, hasta ahora, en el Congreso se ha estado hablando mucho de toda la perspectiva científica, de la aplicación en la psicología y en el desarrollo personal, cosas muy interesantes. Pero yo me gustaría saber qué se está haciendo en el terreno social. O sea, de alguna manera, de qué manera todo esto, que aquí en este Congreso parece como un poco que no está al alcance de todo el mundo, de qué manera esto se puede democratizar y acercar a la gente que está a lo mejor en situaciones de más vulnerabilidad, como, por ejemplo, la experiencia que contabas tú en los albergues de ese trabajo social que hacíais. Y si aquí en Zaragoza también, que es una ciudad que ha sido pionera en esto y que verdaderamente el Mike Fulnes está utilizando en sanidad, en psicología desde hace mucho tiempo, qué pasa con la sociedad, con un cambio social desde el compromiso, desde el activismo y desde esa compasión que tiene que nacer de ese despertar, ¿no? Primero individual y de qué manera a la colectividad revierte esto. Si hay alguna experiencia aquí en Zaragoza o en algunos otros sitios o si hay propuestas a través de asociaciones de realmente llevarlo esto a cabo. Casualmente, anoche tuvimos una cena en los integrantes de la asociación y salió esta cuestión, ¿no? O sea, la construcción, podríamos decir, por arriba o a ciertos niveles académicos o intelectuales, ¿no? Pero realmente, si queremos cambiar la sociedad y uno de los objetivos de la meditación y de meditación y ciencia como asociación es en qué medida tenemos que llegar a gente, es decir, que vive en sus pueblos, vive en sus ciudades y que incluso la meditación le suele a chinos o suena o choca con un paradigma clásico, sea católico o de cualquier realmente otra religión, ¿no? Entonces, cómo desconstruir, una palabra que ha surgido aquí mucho, esas representaciones sociales, esos sistemas de creencias. Y tenéis la palabra y la iniciativa, o sea, contáis con todo nuestro apoyo. Si alguien quiere, en su pueblo, a través de una asociación, en la plaza del pueblo, al borde del mar con los marineros, hacer meditaciones allí. Sí, de alguna forma, por alusiones, ya que preguntas por Zaragoza, nosotros dentro de la sala del máster de Mindfulness tenemos toda una sección que tiene que ver con este tema, ¿no? Con la responsabilidad social. Hay una persona que lo lleva, no sé si está por aquí, es Álvaro San Pedro. Estoy aquí, yo estoy aquí. Él nos puede contar más un poco lo que estamos haciendo en el último año, dos años, pero hemos hecho desde cursos gratuitos para gente que no tiene recursos, cursos de Mindfulness, de manera que pueda ser accesible a la población. Hemos hecho desde conferencias también gratuitas sobre temas concretos que puedan interesar hasta en septiembre, Álvaro nos podrá decir más si quiere, Hacemos un curso, una formación para personas víctimas de maltrato, con la asociación CABIAS, una de las asociaciones aquí en Aragón que lleva este tema. Y ha sido siempre uno de los principios rectores, de Ramsala, de Máster de Mindfulness, Álvaro, a quien quiero agradecerle públicamente. Gracias, ¿eh? Es verdad, es verdad. Si me permites comentar un poquito lo que hemos hecho, aunque sean dos minutos. Claro, claro. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Álvaro San Pedro, de la Asociación Española para la Investigación en Maifunes y Compasión, que preside Javier García. Bueno, pues desde la responsabilidad social de nuestra asociación, lo que hemos organizado es actividades gratuitas para la población en general. Desde un programa cultural, en colaboración con el ámbito cultural del Corte Inglés, que lo comenzamos en la temporada cultural 2017-2018, va a terminar precisamente, os invito, los que estéis en Zaragoza o las que estéis en Zaragoza, el martes 26 de junio, Virginia Gación, 7 y media, Corte Inglés, Paso e Independencia, Mindfulness y Trabajo. Bueno, pues desde septiembre del año pasado hasta, como bien digo, el día 26 de junio, hemos realizado cada dos meses una conferencia para público en general, con entrada gratuita en la Biblioteca de Aragón, aquí en Zaragoza. Se realizó en noviembre-diciembre de 2017 un curso de Mindfulness de introducción también gratuito para 50 personas. Como bien apuntaba Javier, pues en septiembre comenzamos, junto con CAVIAS, que es una organización o una asociación de atención a víctimas de violencia sexual, pues un curso gratuito sobre compasión para estas personas. Y posteriormente, esto va a ser en la temporada cultural 2018-2019, tenemos también previsto Javier, si no me equivoco, tenemos que reunirnos después del verano, pero vamos a hacer también, desde la responsabilidad social que llevamos en la Asociación Española para la Investigación de Mindfulness y Compasión, pues un taller sobre Mindfulness Eating o Mindfulness Comida para personas con problemas de sobrepeso. No sé si contestó luego. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias y disculpad la interrupción. ¿Dónde es que hay ahora? No tenemos tiempo de más preguntas. Entonces, preguntas que pueda haber o que se puedan ir despertando, las podéis subir a la web y desde ahí las contestamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.